Pero viendo cómo está la situación ahora mismo, yo diría que la opción más sensata y lo que va a suceder es que Franco Colapinto va a ser piloto de Fórmula 1 en las próximas horas. Un momento, estoy nervioso, estoy fallando el tecler. Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1 de Williams. Para lo que queda de final de este Prado 2024, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ha pasado. Os juro, es que luego si queréis al final de directo veis el vídeo que había grabado. Os juro que lo ponía como tercera opción porque no sabía que lo de Big Sur iba a ser tan complejo para Williams. ¡Qué maravilla, señores! Historia, 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 historia. Franco Colapinto, piloto, hasta final de temporada, decía hace un minuto. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Para hasta final de temporada. Franco Colapinto, nuevo piloto de Williams. No sé, señores. Vamos a cambiar el título de directo. Colapinto, nuevo piloto de Williams. Pues... O sea, nunca me pasa esto de vivir las cosas en directo. No sé cómo reaccionar. Pero... Pero... Pero qué maravilla. Qué maravilla. Qué alegría ver nuevo piloto latino en la parrilla. Me alegro. Piloto argentino. Hacía falta un argentino en Fórmula 1. Mola tenerlo. Además, es gente súper tranquila. Gente que es un fandom bastante sano. No va a haber problemas, pero... Qué maravilla. Franco Colapinto, señores. Nuevo piloto de Fórmula 1. Vamos a ver qué más dicen en la web. A ver qué detalles dan. Porque, claro, recordemos. Esto es una noticia genial para Franco Colapinto. Genial para el automóvismo argentino. Pero con el pequeño manchurrón de... Que tiene fecha de caducidad. Franco Colapinto no va a estar en Williams en 2025. Salvo que... Salvo lesión de Carlos Sainz o Alex Albon. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué... Qué dicen. William Racing... Anuncia que Franco Colapinto... Will Race... No, por favor, no. Ya. What is the team for the remainder of the 2000... Vale. Anuncio normal. Vamos a ver cómo de genéricos el comunicado. Williams Racing anuncia que Franco Colapinto correrá con el equipo hasta el final de parámetro 24 de Fórmula 1. Y correrá en Italia. Al lado de Alex Albon. Usará el número 43. Franco es un miembro del equipo... De la Academia de Williams. Hizo su debut este año en los FP1. Hace poco. En Gran Bretaña, efectivamente. Su campaña en F2 este año le ha... La carrera de una victoria segura en Imola. Y lo ha hecho muy bien. De verdad que lo está haciendo muy bien. En... En... En Williams. El piloto de 21 años pensaba que era más mayor. Pensaba que era más mayor. Eh... Franco Colapinto. No sé por qué. Pensaba que tenía como 23-24. Pero bueno. El piloto de 21 años será el piloto número 49 de la historia de Williams. Siendo el primer argentino en 23 años. Eh... En Fórmula 1. Y el segundo en vestir los colores británicos. Después de Carlos Routemann. El equipo quiere agradecerle a la... La... O sea. El equipo quiere aprovechar la oportunidad para agradecerle a Logan Sarriant. Su trabajo duro. Tal, tal, tal. Sí. Pero por favor no vuelvas. Eh. Quiere hacerte tu... Tu trabajo duro. Pero porfa no vuelvas. ¿Vale? Eh... Ha competido en 36 grandes premios. En el... Eh... Bueno. Consiguió un punto tal. El primer mexicano. Después de Michael Andretti. Lo único que puede destacar era la carga a Logan Sarriant. ¿No? Sobre todo si no te molestas en compararlo con lo que hizo Alex Albon. Franco Colapinto. Es un honor hacer mi debut en Fórmula 1 con Williams. Es el... Del material del que los sueños están hechos. ¿No? Sería esta expresión. El equipo tiene una historia apasionante. Y la misión de volver a parte de adelante. De la que no puedo esperar para ser parte. Entrar a F1 mitad temporada. Será una enorme curva de aprendizaje. Pero... Eh... Estoy... Estamos preparados para el reto. Y totalmente concentrado en trabajar con Alex. Y hacer que el equipo sea un éxito. James Bowles. Vamos a ver esto. ¿Vale? A ver que ha dicho James Bowles. Porque recordemos. Insisto. Esto es buenísimo. Me alegro mucho. Franco Colapinto va a tener una oportunidad. De... Seducir. Quizá a Audi. Cuidado. Cuidado. A Audi. Podrían seducirlo. Audi aún no ha anunciado su segundo piloto. Cuidado. En Williams no hay hueco. Pero ya en Audi. Vamos a ver. Lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Pero... Ahí está la posibilidad. Y también está la posibilidad de que... A mitad de temporada del año que viene... Si hay otro piloto que falla. Que pueden fallar. Por ejemplo, Jack Duhan. Veremos, ¿no? Vamos a ver que ha dicho James Bowles. Replazar a un piloto en mitad de temporada... Es una decisión que... Que no se puede tomar a la ligera. Pero creemos que esto le dé a Williams la mejor oportunidad para competir por puntos de aquí a final de temporada. ¿Cómo de mal tienes que ver a Sardin para decir... No, otro rookie lo va a hacer mejor, ¿no? Pero bueno. A mí me está gustando mucho. O sea, de lo que he visto de ambos en Formula 2. Porque a Logan Sardin le viene en Formula 2. Me gusta más lo que he visto de Colapinto. La verdad. Hemos traído una gran mejora al coche. Necesitamos maximizar... Un momento. No acabo de decir mostré una gran mejora al coche. Con Franco Colapinto. Porque es el mayor desprecio que se me ocurriría en la historia. Bueno, Logan Sardin. Necesitamos maximizar toda la... No, se refiere a una mejora de verdad del coche. Para maximizar la mayor capacidad de deducciones de puntos. Una pelea muy apretada en zona media. También queremos que invertir. Apostar por nuestros jóvenes pilotos de la William Rays and Driver Academy. Franco es un piloto fantástico. Una gran oportunidad fantástica. Para demostrar de lo que es capaz de hacer en las últimas nueve carreras de la temporada. Es que nueve carreras son muchas, ¿eh? Es que nueve carreras son muchas. Es que nueve carreras en Formula 1 es mucho pedigree. Son suficientes oportunidades. O sea, Franco Colapinto puede fallar en Monza. Y nadie le señalaría. Y tiene otras ocho carreras para competir. Y luego tiene tres sprints. O sea, Franco Colapinto tiene... Diez, once carreras en duración total. Para... Para... Para correr en Formula 1. No sé. Las sprints entiendo que no cuentan para la hora de seguir en Formula 2 en 2025. Que quizás sea la opción principal que tenga Franco Colapinto en 2025. Pero creo que no es momento en el que Franco Colapinto tenga que pensar en cómo le puede complicar esto para su futuro en Formula 2. Tiene que pensar en aprovechar estas nueve carreras. Y convertirse en el nuevo Liam Blowson. En el nuevo piloto que quizás no mucha gente lo tenía en cuenta para Formula 1. Pero tuvo la oportunidad de debutar en la categoría. Y lo hizo tan bien que todos damos por hecho que... Cuidado. Puede ser la opción de Audi. Eh... De RB para año que viene, perdón. O sea, tiene que tener ese hueco Liam Blowson. Igual, Franco Colapinto que se hace lo mismo para Audi. Porque a lo mejor Audi dice... Hostia, entre este joven chaval argentino con todo el fandom que me va a traer y toda la gente. O mantener a botas. O azul. Guau, eh. Yo me lo pienso. Esto... Voy a subir... Vale. Vale. Dice, andate, andate con Logan. Esto es increíblemente duro para Logan. Logan, al cual ya le hiciste la mayor... Guarrada que se ha hecho un piloto en Formula 1. Que es lo que hiciste en Australia. Pero bueno. Que lo ha dado todo en su tiempo en Williams. Y queremos agradecerle todo su buen trabajo. Todo su duro trabajo. Y su actitud positiva. Logan sigue siendo un piloto talentoso. Y le apoyaremos a continuar su carrera deportiva en el futuro. Sí, le va a apoyar. Sí, le va a apoyar la puerta para que salga. O sea, James Robbins lo que le va a apoyar en la puerta para que salga. Ya está. Sabemos que Franco tiene una gran velocidad y una gran potencial. Y estamos buscando verlo en Fórmula 1. Pues señores. Oficial. Franco Colapinto. Primer argentino en 23 años en la Fórmula 1. Yo esperaba que ya para... Para... Para Países Bajos. Para Zambor. Para Holanda. Ya no estuviera Logan Sardin. Y quizá si hubiera podido Williams subir a Mick Schumacher o a Liam Lawson. Habrían corrido en Holanda. Pero quizá ver cómo eran imposibles estas dos opciones. Les han hecho apostar por Franco Colapinto. Pues señores. No lo sé. Ya digo. Me alegro mucho de esta opción. La verdad. Me sorprende un poco porque... Ya digo. Creo que era la tercera opción de Williams. Creo que Franco aquí ha tenido suerte. Porque si Lawson o Mick Schumacher hubieran sido liberados por sus respectivos equipos para correr. Creo que habrían sido opciones antes para James Bowles. Porque entiendo que lo que buscaba a la hora de prescindir de Sargent es algo más de fiabilidad. Pero me alegra ver que Bowles no se ha conformado con bueno me quedo con Sargent. No. Dice. Vamos a apostar por alguien con ilusión. Alguien con ambición de futuro. Alguien con posibilidades de futuro. Y ese era Franco Colapinto. De todas las opciones. Además creo que Franco Colapinto tiene más potencial que Mick Schumacher. No sé que si Liam Lawson. Liam Lawson me gusta mucho también. Así que. Señores. Disfrutemos. Disfrutemos de un día histórico. La verdad. Disfrutemos. 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 ¡Gracias!